Música Música y 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 Ayan, malambot na malambot na siya guys Sarap na siya kainin Super sarap na siya Ang kainin guys Sarap daw po ito sa pulutan Ayan Ang lambot lambot niya na guys Ayan ayan na guys ang ating pit pit Ayan Ayan sarap